Pidiendo que me ayudara en caso de que algo improbable sucediese. Aunque no pudiera entender lo que pretendía su merced. Y no lo entenderá nunca, Don Martín. Son cosas mías. Chica. Chica, dígame. ¿Cómo hizo que un ratón subiera hasta lo alto del patíbulo y roer aquella cuerda? Su merced debería ser más religiosa, Don Martín. Fue un mensaje de Dios. Una señal. Una señal, pero... Pero Dios actúa a través de los hombres, chica. Chica, yo la quise mucho. Y la odié también. Ahora, cuente conmigo y le digo una vez más y para siempre. Su merced está por encima del odio que mereció un día. Y también por encima del amor. Su merced cuenta con mi admiración. Bien, Don Martín. Vaya a cuidar a su mujer y no pierda el tiempo conmigo. Sí, pero venga con nosotros. Vamos a cenar. Como si fuera una noche de fiesta como lo es. No. Yo no pondré mis pies en la casa de Elvira. Es una lengua larga e ingrata. Pero otro día vengan sus mercedes aquí y traigan al niño. Nosotros somos compadres, lo olvida. Vaya, Don Martín. O se va a quedar plantado delante de mí como un árbol mirándome. Ande. Vaya pronto. Su merced se expone al ridículo. Sabe muy bien que fue chica quien reventó la cuerda. Es imposible, señorita violante. ¿Cómo una mujer esperando un bebé podría subir allá arriba y cortar una cuerda sin cuchillo? Y por si fuera poco, sin que nadie la viera. Hay algo extraño en todo esto. Ayer noche, antes de retirarme, yo mismo revisé la cuerda. Estaba perfecta, nueva. Incluso dejé a dos soldados montando guardia. Y además, señor comendador, no olvide que el color negro ayuda a esconderse en la oscuridad. Yo voy a traer a esos dos miserables para saber lo que ocurrió. Con su permiso. Aún así, sería imposible. Además, su merced bien vio que la gente pidió clemencia. La misma gente que la pedrió la otra vez. Eso ocurrió porque su merced y su padre se encargaron de pagarle malhechores para que arrojaran piedras. Su merced nos acusa. Sé todo lo que ocurre en este pueblo, señorita. Solo no pude impedirlo aquel día porque vi que la gente, además de los malhechores, apoyaban las pedradas. Hoy no. La gente pidió clemencia. Su merced quiere encontrar razones para no hacer nada en contra de Chica. Señorita Violente, lo que me trae son suposiciones. Por mucho menos otros han sido ahorcados. Chica impidió que la ley se cumpliera. A su merced, que es tan religiosa, ¿no se le ocurre que tal vez haya sido una señal de Dios? Es lo que pienso. Su merced parece que ya no estuviera de mi lado como antes. Estoy del lado de Dios. ¿Y qué le hizo gritar a favor de María Dolores? Cuando ella cayó, yo vi la mano de Dios. Solo si él tuviera las manos negras. Aquí está la verdad. Estos han de confesar lo que vieron. Mientras sus mercedes montaban guardia, ¿presenciaron algo anormal? ¿Algún detalle que les hiciera retirar su atención del patíbulo? Contesten. No ocurrió nada, señor. Estuvimos vigilando todo el tiempo, señor. Miserables. Sé que mienten. No estoy de acuerdo con que levante testimonios falsos. Jamás permitiré que haga acusaciones sin pruebas. Ahora les pido que se retiren. Debo encargarme de otros quehaceres. ¿Qué? ¿Ahora nos ofende? Nos expulsa cuando en realidad debería pensar en agradecernos porque queremos prestarle ayuda. Descubrir la verdad de los hechos. Su merced está llena de odio. Replita de emociones amargas. No quiero seguir oyendo a la señorita Violante. La mirada de rabia que su merced me dirige ahora no me afecta. Yo me hice una promesa a mí misma y he de cumplirla. Recuerda. Es evidente que no creerá que un día seré su esposo. No después de las demostraciones de rabia y odio que tanto me han revelado su forma de ser. Su merced tragará esas palabras, señor comendador. Hasta luego. Y ella casi me arañó la cara. ¿Estaba fuera de sí? Ha de haber sido una escena divertida. Siento tanto no haber podido verla. Señora Efigenia. Señora Catalina. Tengo la boca abierta para contarle lo que acabo de saber. Diga. ¿Qué noticia me trae para interrumpirme de esa manera? La muchacha se cayó de la horca. La cuerda se reventó. Cielos. Fue lo que dijeron. Cielos, cielos. Dicen que los cielos pidieron que la perdonaran. ¿Y la perdonó? La perdoné, mi señora novia. Sé que una mujer debe inclinarse ante las decisiones del novio o esposo. Pero pienso que no fue la mejor decisión. ¿Puedo saber por qué? Demostró debilidad. Señora. La invité a venir al Tiyuco y casarse conmigo. Para ser mi esposa. Cuidar mi casa, organizar las comidas y tener trato con las mucamas. No para gobernar el Tiyuco. Por lo tanto, póngase en su lugar ahora mismo. Yo voy a calmarla. Señor comendador, disculpe la intromisión. Pero la señora Chica era mejor, ¿no es cierto? Lo era, también. Lo era. Con Chica aprendí a reír. Señor Félix. Vine a hablar con vuestra merced aquí. Porque es evidente que no es una conversación para los oídos de nuestras mujeres. ¿Qué le hizo vuestra merced al doctor Piedras, pretendiente de mi hija Gracia? Yo le di un puñetazo en la cara. ¿Cómo? Y le dije que si se presentaba de nuevo en la casa de vuestra merced para cortecar a la señorita Gracia, lo mataría. Eso fue lo único que le dije. ¿Cómo es posible? Es mi hija. ¿No comprendéis que de esa manera mi hija tendrá mala fama? Dirán cosas terribles sobre ella siendo soltera. Y habiendo vuestra merced, su cuñado. Sí, porque no soy más que un cuñado. Mostrando celos de una forma tan impetuosa. Exijo que vuestra merced le pida disculpas al doctor Piedras. Y que lo invitéis personalmente a que venga a vernos otras veces. Ni muerto podrá obligarme a hacer algo semejante. No puede responderme de esa manera. Óigame, señor Pereira. Yo quería casarme con la señorita Gracia. Y vuestra merced y su esposa saben muy bien que yo nunca pensé ni siquiera colocarle un dedo encima a Joaquina. Pero ella es vuestra esposa. Y la respetaréis. Y yo la respeto. Pero me casé sin quererla. Vuestra merced me engañó hasta que llegué al altar. Pero me casé con la esperanza de nunca estar lejos de la señorita María Gracia. Aunque jamás me atreví a tocarle ni un solo cabello. Sobre todo porque ella es honesta. Pero... Pero casarse con otro señor Pereira, ella no se casa. Ella es mi hija. Y yo la obligaré. Pues bien, yo ahuyentaré a cada pretendiente que vuestra merced y su esposa encuentren. Y si hay alguno más valiente, señor Pereira, yo lo mataré antes de que llegue al altar. Pues muy bien. Esta conversación se termina aquí. Si creéis que estoy de acuerdo, os equivocáis. La última palabra aún no ha sido dada. Eso lo vamos a ver. No entiendo por qué no os casáis de una vez con su pretendiente y me dejáis en paz. Tenéis que vivir vuestra vida, María Gracia, y dejadme a mí vivir la mía. Oíd las palabras de Joaquina. Ella entiende más la vida que vos. ¿Qué dirán todos cuando sepan que vuestro cuñado impide vuestro matrimonio? No me interesa. A mí jamás nadie me interesará. Nunca quise a ningún pretendiente. Las dos saben bien que fue Joaquina quien me robó a mi novio. Yo no lo robé. ¿Por qué la mayor siempre debe casarse antes que la más joven? Pues ahora criaremos a su hijo juntas. Con vuestro cuerpo y mi amor. Nunca os acercaréis a mi hijo. Es a mí a quien amará. ¿No veis que con vuestras peleas vais a desgraciar a todos? Vos me desgraciasteis, madre. Ahora ya no tengo piedad por nadie. Yo regreso mañana. Si su merced está en condiciones, regrese. No sé cómo el hijo del sargento mayor puede tener dinero para acostarse con vuestra merced todas las tardes. Y además trae regalos valiosos. Hasta ha querido darme su apellido. El sargento mayor mandaría matar a vuestra merced antes de que subiera al altar con su hijo. Mejor así. Deje que gaste lo que tiene conmigo. Lo que me asusta es que gasta más de lo que tiene. ¿Su merced lo cree? Su familia siempre fue tan rica, señor Jacobino. El padre no le da a Santiago. Solo tiene su sueldo de soldado. Tal vez eso es el resto de una herencia de alguna tía. Sí, debe ser eso. Y ahora tengo que irme. Mi esposo piensa que estoy trabajando para mis clientes de costura. Gracias. Gracias.